Hola calaveras, espero que estéis pasando un buen Halloween, o mejor el día de los muertos, que es posiblemente la mejor fiesta del mundo. Donde yo vivo este día se celebra comiendo castañas y visitando tumbas llorando por los muertos, lo cual no es tan interesante. Así que me puedo quedar en casa editando este puto vídeo. Como prometí al iniciar el Patreon, cada mes habrá un vídeo votado por gente que aporta, y aunque sé que este llega un poco tarde, la culpa es del maldito mundo exterior que ha estado quemándome estas últimas semanas. Pero bien, ya estoy recuperado y listo para trabajar. Tras varios turnos de votaciones, ha ganado la sugerencia de hacer algo sobre el cine de Luis Buñuel. Pues aquí está, y muchas gracias a todos, de corazón. Oh, Mr. Buñuel, I had a nice idea for a movie for you. Yes? Yeah, a group of people attend a very formal dinner party, and at the end of dinner, when they try to leave the room, they can't. Why not? They just can't seem to exit the door. Luis Buñuel es uno de los directores de cine más interesantes de todo el siglo XX, y a mí me parece el mejor cineasta español de la historia. Originario de Calanda, disfrutó de una infancia privilegiada bajo el paraguas de su padre burgués, y después de una férrea educación católica, se dio cuenta de que las escrituras no eran fruto de la lógica. Y así empezó una rebelión que le llevó a la vanguardia, donde filmó con Salvador Dalí su primera y escandalosa película en París, Un perro andaluz, una película surrealista que fue recibida con indignación por los señoritos de la época. El corpus cinematográfico de Luis Buñuel podría ser descrito como un proceso de rebelión contra el mundo que fue obligado a aceptar en sus primeros años, subvirtiendo las lecciones solemnes de la educación católico-burguesa. Soy una niña inocente, Simón. Mira qué piernas tan inocentes. Podría decirse que el propio Buñuel es el ángel exterminador. Casi todas sus películas componen una extraña venganza onírica contra el status quo. Su corpus cinematográfico es un constante de referencias religiosas y retratos de burgueses decadentes atrapados en un mundo de apariencias y represión sexual. Sus inicios surrealistas en compañía de Salvador Dalí marcaron toda su carrera, y aunque en ocasiones presentará películas más cercanas al realismo social, como es el caso de Los Olvidados o Tristana, creo que el cine de Buñuel parece más cómodo en la dimensión onírica y extraña donde los sucesos no tienen explicación alguna. Mis dos películas preferidas del director encarnan perfectamente esta esencia. En El discreto encanto de la burguesía, un grupo de burgueses parasitarios y estirados con un palo en el culo deciden planear una cena, pero eventos cada vez más extraños les impiden realizar su velada, en un ciclo de extrañas repeticiones en que la miseria de los protagonistas es retratada a través del humor negro del aragonés. La otra, de temática similar, es la que considero la película culmen de su periodo mexicano, El ángel exterminado. Algunos habéis sugerido que explique exactamente de qué trata esta película. Muchos se han lanzado a hacer malabarismos mentales para explicar las alegorías, las imágenes y diálogos que pueblan la película, pero lo cierto es que con respecto a este tema, solo me cabe citar al propio autor. Si el film que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo como la vida y, como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones. El autor declara no haber querido jugar con los símbolos, al menos conscientemente. Quizá la explicación del ángel exterminador sea que, racionalmente, no hay ninguna. Dicho esto, hablemos de la película. En su libro de memorias, Mi último suspiro, Puñuel es más bien parco a la hora de hablar del ángel exterminador. A pesar de que es una película por la que claramente tiene cariño, la mayoría de sus apreciaciones son observaciones frías sobre sus defectos. Que la película hubiera sido más adecuada en francés, que las servilletas de la cena no son lo bastante bonitas y, finalmente, la única crítica realmente relevante. El trabajo de muchos de los actores es un tanto pobre, lo que a mi parecer es el único lastre real de lo que, por lo demás, es una película sobresaliente. Dicho esto, pasemos a la historia. Durante la primera media hora se nos presenta un colectivo de personajes frívolos, parasitarios y despreciables muy preocupados por las formas, la etiqueta y el protocolo, que son la seda con que visten a sus monas. Sus formas y sus palabras son un retrato grotesco y surrealista de una clase dominante, incapaz de mostrar empatía, insolidarios principitos encerrados en su burbuja de pompa y boato. En ocasiones, sus intercambios se deslizan al absurdo. En cambio yo, ¡qué noche! Ni siquiera cuando el descarrilamiento del expreso de Nisa me he sentido tan adolorida. ¿Pero usted ha descarrilado alguna vez? ¡Qué interesante! Si te vieras en el espejo. Yo creo que la gente del pueblo, la gente baja, es menos sensible al dolor. ¿Usted ha visto un toro herido alguna vez? ¡Impasible! Después de un concierto de piano en que una de las señoras aporrea horriblemente las ciclas, todos aplauden y se despiden, listos para volver a sus casas. Pero algo extraño sucede. Nadie piensa en salir del salón. Cada vez que se acercan al umbral de la puerta, surge una distracción, una excusa, y de pronto a todo el mundo le parece una idea original y excelente quedarse a dormir allí, como si fueran los refugiados de un bombardeo. A la mañana siguiente se percatan de que algo muy extraño está ocurriendo. No son capaces de abandonar el salón. La puerta está abierta, nada les impide salir, pero ni ellos pueden escapar, ni la gente del exterior entrar dentro de la mansión. Están encerrados. El agua y la comida empiezan a escasear. Los más débiles caen enfermos, los más fuertes intentan soportar la situación de la forma más civilizada posible, pero no puede durar. Los días van pasando y la pátina del protocolo, el refinamiento y la educación burguesa desaparece, dejando al descubierto a la bestia humana. Este es un tema bastante común en el arte, y lo hemos visto mil veces retratado en las películas de supervivencia, desastres y zombies, pero el ángel exterminador ha sabido elegir sabiamente su decorado y a sus personajes. La dimensión mágica y absurda de esta lucha por la vida produce una angustia aliviada solamente por las dosis sanas de humor negrísimo, acompañadas, por supuesto, de la mórbida expectación que supone contemplar la decadencia de todas las convenciones sociales en el ambiente más estirado y estricto posible. Porque no se peina como es de vida. Así es. Así. Hasta abajo. No podemos soportar sus manías. Entonces, toca preguntar, ¿qué forma la cohesión de una sociedad? ¿Cuál es la estructura que sostiene nuestras relaciones y sistemas de gobierno? Todo esto es muy complejo, pero se entiende mejor desde las bases. Una cosita llamada el contrato social. El contrato social es el acuerdo por el que una supuesta humanidad primitiva decidió transferir el poder a un estado, definiendo los derechos y deberes de los ciudadanos y creando aquello que entendemos por mundo civilizado. Estos retratos originarios no pretenden simplemente describir la historia, son narrativas especulativas sobre el origen de la civilización. Lo complejo viene después, cuando queremos definir los deberes y derechos de personas, empresas y órganos de gobierno dentro del estado. Digamos que la teoría del contrato social es la sopa primordial en que flotan todas las ideologías políticas que defienden la existencia de estados y países. La esencia, sin embargo, es la misma. Un pacto no escrito en que renunciamos a ciertos aspectos de nuestra libertad salvaje a cambio de la protección y beneficios que nos brinda la sociedad. Eso que Jean-Jacques Rousseau llamó la libertad civil. El encierro con que Buñuel castiga a sus personajes acaba desembocando en un microcosmos en que este contrato no solo es roto a pedazos. Y es que para engañar el hambre hasta se comen el papel. El papel no es desagradable, señorita Beatriz. Mis amiguitos y yo lo comíamos cuando éramos pequeños. Tal vez porque nos aburríamos en clase. Por más que algunos de los personajes más nobles y racionales intenten aferrarse hasta el final a su humanidad, la mayoría empiezan a desesperarse hasta caer en la histeria y la violencia. Hay muertes por enfermedad, pactos de suicidio, abusos sexuales, pesadillas, alucinaciones e intentos de asesinato. Durante la escasa duración del film vemos a estos pavos reales convertirse en hienas, en algunas ocasiones satisfaciendo nuestras oscuras y sádicas ansias de ver la degradación de las clases dominantes, en otras realizando un retrato mucho más empático de personas llevadas al extremo. El surrealismo de algunas de las situaciones también es una parte importantísima del ambiente. Siguiendo la lógica de un sueño, Buñuel nos lleva de un diálogo absurdo a otro o hace uso de la repetición de escenas para reforzar la naturaleza onírica de todo lo que sucede. La escena en que los señoritos y señoritas entran en la mansión se repite en dos ocasiones bajo ángulos diferentes y cuando el anfitrión propone un brindis, la película parece presentarnos con dos versiones posibles de la escena. La excentricidad de los personajes es además una constante. De pronto el personaje de Silvia Pinal rompe una ventana sin motivo. Dos personajes se acaban de conocer y se enamoran desesperadamente en cuestión de segundos. Una invitada tiene patas de gallina en su bolso y la señora de la casa parece estar preparando algún tipo de broma que involucra a tres corderos y un oso. Esta gente no son una fotografía de la clase dominante, sino una pintura goyesca que refleja fabulaciones oscuras que solo alguien como Buñuel ha podido concebir. El ángel exterminador nos invita a la pesadilla de la condición humana una vez nos hemos despojado de la identidad que hemos construido en sociedad. En los planos finales del film, Buñuel da la puñalada. Un estallido de violencia en que la policía aparece atacando a manifestantes en las calles de la ciudad. Al romperse la maldición, el contrato social es reinstaurado, devolviendo a los cuerpos de seguridad del Estado su monopolio sobre la violencia. La bestialidad humana que los protagonistas han padecido en la habitación aparece ahora en su forma más aceptada, con unos sistemas de opresión institucionalizada. El ángel exterminador existe más allá de la mansión. Está en todos nosotros, esperando el momento en que todas las puertas se cierren hasta dejarnos encerrados y desnudos ante una realidad para la que no encontramos explicación alguna. Nadie conserva la calma Zapatazos en el alma Zapatea Luis Buñuel Zapatazos en el alma